Un incendio reportado en la madrugada del 27 de abril, ayer, y el cierre de un tramo de la avenida Pedro Menéndez Gilbert generó caos vehicular y además varias horas de tránsito que estuvo prácticamente cerrado en Guayaquil. Debido a que se reportó que el fuego dañó la capa de hormigón del puente, miembros municipales llegaron al sitio para evaluar las afectaciones en la estructura. Es por eso que hoy vamos a dialogar junto al ingeniero civil Alex Villacrés, él es máster en estructura, además vocero de la Comisión de Estructura del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas y además catedrático de Universidades del País y también de nuestra alma mater, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ingeniero, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Ingeniero, conocemos que el Colegio de Ingenieros Civiles ha hecho un informe en base a lo que quizás puede estar pasando o podría pasar en este caso con la estructura de este puente afectado por el fuego de ayer. Bien, sí. El fuego en este caso ya se ha determinado que se debe a la combustión de materiales acumulados en la parte inferior del paso elevado, que es un ambiente cerrado. El colegio de Ingenieros Civiles está cerrado con muros de hormigón armado, así que para introducir esos materiales han tenido que hacer orámenes las personas que lo hayan hecho, se supone que chamberos, se supone que indigentes. Y bueno, esa combustión ha producido fuego, el fuego ha tenido pues una temperatura importante, arriba de los 300 grados centígrados, de acuerdo a lo que se ha definido. El cuerpo de bomberos intervino ayer y se ve también que ha tenido una cierta duración porque ha sido difícil sofocarlo debido a la dificultad para poder acceder al sitio, a este sitio cerrado. Además, recordemos que en un sitio cerrado la temperatura se concentra, prácticamente funcionó como un horno aquello. La preocupación que tenemos en la comunidad de los Ingenieros Civiles, el gremio del Colegio de Ingenieros Civiles, es que la estructura haya quedado debilitada por efectos de la temperatura. Es bien conocido que las altas temperaturas afectan al hormigón y afectan al acero en su resistencia y por lo tanto podría ser que en ese tramo el puente haya perdido capacidad de carga. Ingenieros, es decir entonces que según el estado de la estructura se deben plantear quizás medidas de reforzamiento, ya sea en la parte de la superficie, así también como las bases. Sí, de hecho ya fue anunciado que aunque se abrió al tráfico ese tramo en la mañana, en la madrugada y en la mañana de hoy a las nueve y media se procederá a un cierre, un nuevo cierre por parte de la Dirección de Obras Públicas Municipales para que la subdirección de estudios de esa dirección haga pruebas de carga, utilizando para el efecto volquetas, utilizando aplicación de carga de volquetas, supongo que lo van a hacer de manera cíclica para poder observar los desplazamientos de las vigas, las deformaciones de las vigas y poder determinar si las vigas tienen algún daño residual, si el efecto de la elevada temperatura ha dañado las vigas de una manera importante. El cierre va a ser hasta las cuatro y media de la tarde por el día de hoy y se prevé entonces que vamos a tener graves dificultades en cuanto al tránsito nuevamente. ¿Expertos del Colegio de Ingenieros Civiles van a participar o intervenir en esta intervención que van a hacer en este puente? El Colegio de Ingenieros Civiles por su condición gremial busca coordinar acciones. A veces lo hacemos por medio de convenios, otras veces lo hacemos por medio de acuerdos. En todo caso, estamos siempre para apoyar a la comunidad, pero en lo que se refiere a la elaboración de los informes del Colegio de Ingenieros Civiles, esto se hace de manera autónoma. Estamos trabajando en el tema. Muy bien, Ingeniero, un gusto tenerlo aquí en UCCG Noticias. Le saluda Javier Méndez. Esto me trae a cuenta también el daño que causó hace algún tiempo también el terremoto del 2016 en estructuras, en varias estructuras de Guayaquil, entre ellas un puente también en el norte de la ciudad. ¿Cuánto esto puede influir también de manera negativa, por supuesto, junto con este incendio que duró casi ocho horas en este puente de la Pedro Menéndez Gilbert? Eso por un lado y por otro. ¿Cuándo podría estar ya listo un informe final para saber si finalmente hace falta una reforma o una reconstrucción total de este puente? Y no tener que lamentar luego. Bueno, en primer lugar, hay varias causas de daños en los puentes y pasos elevados. Usted ha mencionado el tema de los terremotos. En efecto, tuvimos ese evento en el terremoto del año 2016, con la caída de dos tramos del puente de la Avenida de las Américas frente a la Universidad Laica. Pero también el impacto de trailers, el impacto de maquinaria pesada, ha sido motivo del daño en puentes, no solamente vehiculares, sino también peatonales en la ciudad. Este evento del incendio es la primera vez que se registra. Es preocupante porque los ambientes debajo de muchos de nuestros pasos elevados son ambientes cerrados porque no se les puede dar algún uso práctico. En otros casos se los usa como espacios de parqueo, jardineras, pero en estos casos específicamente se los deja cerrados y con muros de hormigón armados. Algunas veces pocas de bloques, pero se ve que ya han sido detectados como espacios por parte de los chamberos, de los indigentes, para acumular allí los materiales reciclables y poder procesarlos posteriormente. Se tiene que hacer primero una inspección de estos espacios cerrados, asegurar que no estén siendo utilizados en otros pasos elevados de esta manera, porque si fuera así, por cualquier circunstancia pueden combustionarse, pueden incendiarse. La inspección del día de hoy es una inspección parcial. No puede ser definitiva. Se observará el comportamiento de los elementos estructurales. Dependiendo de ese comportamiento se debe continuar con posteriores inspecciones. Y es recomendable que se lo haga en días de la semana y en horas del día en que no causen un gran impacto en el tráfico. Ingeniero, yo lo digo como ciudadano ecuatoriano y como periodista además. En este país se habla ya en estos tiempos de inseguridad, de violencia extrema, de narcoestado, de terrorismo. Se habla en la actualidad. ¿Cuáles son esas recomendaciones para las autoridades? Esa prevención que deben tener listos ya. Porque recordemos que este incendio fue provocado por la quema de cable debajo del paso a desnivel. Un hecho que se empeoró por la presencia de basura y ropa en el lugar. ¿Era evitable esto? ¿Y de aquí en más se puede evitar? Porque insisto, ingeniero, la inseguridad y los terroristas podrían hacer uso de esto también debajo del paso a desnivel para sus fechorías. Lamentablemente estamos viviendo en esta situación y ninguna hipótesis es descartable en el sentido de lo que pudieran hacer los terroristas, la delincuencia organizada, el crimen organizado, para infundir temor, para infundir preocupación, los terrores en definitiva en la población. El municipio ha afirmado que el inicio del incendio se da debido a la actividad de la quema del plástico con el propósito de extraer cobre de cables. Pero esta actividad se ve que se ha estado realizando en el interior, en donde existían estos otros materiales combustibles, especialmente plástico. El plástico al combustionar tiene esta peculiaridad de que dura mucho la combustión y además al ser un ambiente cerrado fue muy difícil la labor de los bomberos. Tuvieron inclusive que trabajar en la parte superior con el propósito de abrir boquetes para poder introducir mangueras. Y luego tuvieron que introducir inclusive personal con tanques de oxígeno y con respiradores al interior. Fue muy difícil y eso determinó el tiempo que duró el control de este evento. Son ocho horas que ha durado. Sí, y enseguida le voy a pasar a Yoko. Esta mala información, ingeniero, crea por supuesto también recelo, desconfianza en la ciudadanía. ¿La recomendación es que se puede seguir transitando esa avenida, ese puente? Por ahora es lo que se ha podido verificar. No obstante, debo ser claro en decir que los puentes son diseñados no solamente para soportar carga muerta, principalmente su peso propio y carga de tráfico, carga pesada en este caso, sino también para soportar terremotos. La parte de la resistencia que está destinada a soportar el terremoto está siempre presente allí o debe estar siempre presente allí, porque nosotros no tenemos terremotos todos los días, sino de manera extraordinaria. En el momento en que ocurre un terremoto, si la capacidad destinada a soportar el terremoto ya ha sido tomada para poder soportar la carga de tráfico, entonces pudiéramos tener un daño importante en caso de que ocurra un sismo severo. Ingeniero, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes por haberme invitado. Bien, a propósito del tema, vamos a contactar ahora a nuestro compañero Eder Cheme. Él se encuentra precisamente en el sitio donde ayer se registró este incendio, porque recordemos que desde las 9 horas de este día estará cerrado el puente de la avenida Pedro Menéndez Gilbert, esto en el norte de Guayaquil. Eder, buenos días. Cuéntanos al respecto. ¿Hay informes previos a lo que podría estar pasando en este puente en el norte de Guayaquil? Hola, buenos días. Así es, son las 8 con 49 minutos y en efecto nosotros hemos venido a constatar cómo está la situación aquí en el puente que está localizado en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, donde se registró este incendio de la mañana de ayer jueves. Lo que sucede es que para hoy está previsto que este puente se vuelva a cerrar al tráfico vehicular a partir de las 9 de la mañana, es decir, dentro de 10 minutos más. Se va a volver a cerrar el tráfico vehicular en dirección de las personas que vienen desde Durán, como también de la puntilla, San Borondón, con dirección hacia el sur y centro de Guayaquil. ¿Por qué se va a cerrar? Porque recordemos que este puente estuvo sometido a altas temperaturas el día de ayer y en vista de que fue sometido a altas temperaturas, se va a analizar de manera rigurosa la estructura para ver si hubo tal vez afectaciones en las vigas. Y es eso lo que se va a constatar precisamente esta mañana y por eso personal de obras públicas va a hacer la constatación de todos estos detalles para poder verificar si el puente puede seguirse... ...o si es necesario tal vez que se hagan correctivos o reparaciones en la estructura del puente. Nosotros en este momento estamos aquí precisamente constatando, porque hay un tráfico bastante grande a esta hora... ...y lo que se prevé es que a partir de las 9 el tráfico genere mucha más congestión, por lo que se recomienda como el día de ayer tomar vías alternas como son, por ejemplo, la avenida Benjamín Rosales... ...para quienes vienen desde la puntilla de Durán, como también tomar la avenida Narcisa de Jesús, perdón, la León Febres Cordero, o incluso el puente alterno norte en el caso de los vehículos pesados. Lo que vemos a esta hora, si me logran escuchar, es la remoción que todavía continúa de toda la basura que se encontraba situada, ubicada en los bajos del puente donde se registró ayer el incendio. Son varias toneladas de basura, entre esos vemos cascos de motocicletas, puertas de madera, colchones y restos de todo tipo de basura, de porquería que realmente se albergaba aquí bajo el puente... ...que todavía no se ha logrado sacar, remover y que personal de Urbaseo ha llegado para poder realizar precisamente estas diligencias. Vamos a ver si logramos también, dentro de pocos momentos, conversar tal vez con la gente, con las personas que están a esta hora circulando... ...aunque está un poco difícil, ¿no? Porque por aquí, por la parte baja del puente, circula con normalidad, pero en breves minutos, a partir de las 9, recalcamos... ...va a haber un alto tráfico vehicular porque se va a colapsar la avenida Pedro Menéndez Gilbert por el cierre que va a haber en este puente a desnivel... ...que recordemos es una arteria importantísima que conecta la puntilla Durán con parte del centro de Guayaquil, también con el sur. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar este cierre? Lo que indican los técnicos del municipio de Guayaquil de obras públicas... ...que el cierre probablemente dure hasta las 4 y media de la tarde aproximadamente, pero esta es una estimación que se hace realmente... ...porque podrían ser más horas las que tome a los técnicos poder realizar estas diligencias. Son estas estructuras precisamente las que se van a lograr constatar, las vigas, las partes centrales del puente... ...que probablemente resultaron afectadas el día de ayer que se sometió esta estructura a altas temperaturas. Solamente el día de ayer se logró medir 80 grados centígrados en la capa asfáltica... ...que si ustedes recordarán resultó explotada. Se socavó incluso parte de la estructura, de la parte de la capa asfáltica producto de estas altas temperaturas. Y este es el ambiente, cuando son las 8 y 53, el tráfico por ahora fluye, pero dentro de poco seguramente va a haber tráfico más tarde. ¿Qué le parece? Se va a cerrar nuevamente el puente. De verdad que esto deberían de tomar cartas en el asunto las autoridades, haberlo hecho ayer en la noche. Cartas alternas. Así es, en este momento. Un saludo para la hinchada de Mele. Un saludo para la hinchada de Mele, también dice ahí que hoy día juega, también lo saludamos. Entonces, cuando son las 8 con 53 minutos, compañeros, amigos, televidentes, recordemos, se va a cerrar el puente a partir de las 9 y hay que tomar vías alternas para quienes necesitan... ...de manera obligada a circular por la Pedro Menéndez Gilbert con dirección al sur y al centro de Guayaquil. No sé si tienen alguna... Muy bien, Eder. Muchísimas gracias por tan completo informe como siempre desde el norte de Guayaquil. Nosotros continuamos aquí con el ingeniero Alex Villacrés, máster en estructura, además de vocero de la Comisión de Estructuras del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas. Hemos visto, ingeniero, ¿no? ¿Cuál es la situación actual en la zona norte de Guayaquil, en esta zona afectada? Y con Yoconda mencionamos, ¿no? El análisis urgente, el estudio urgente de todos los puentes de la ciudad de Guayaquil. Bien, se hizo un estudio hace ya unos 15 años en el cual también colaboró el Colegio de Ingenieros Civiles sobre todos los puentes y pasos elevados de la ciudad. Y el municipio realizó una planificación para intervenirlos. Sin embargo, se debe señalar que los primeros puentes en ser intervenidos fueron aquellos que cruzan vías de agua, los puentes que cruzan los esteros. Unidad Nacional. Unidad Nacional, Las Monjas, Portete y otros puentes que cruzan sobre los esteros. Obviamente son más importantes que los pasos elevados. Los pasos elevados tienen alternativas de circulación. Los puentes que cruzan los esteros no las tienen. Así es. Y bueno, conocemos bien cómo se hizo la intervención. En el caso del Puente de Las Monjas se lo reconstruyó. Otros puentes fueron derrocados y reconstruidos. Había una planificación. En la planificación, los puentes que nosotros llamamos pasos a desnivel, pasos elevados, se había postergado su intervención. Eso es lo que ocurrió. Sin embargo, de ese entonces, ya han pasado años, es necesario hacer una nueva evaluación. Ingeniero, estamos ya prácticamente a tiempo de despedir nuestro noticiero, pero en sí, en este caso en específico como tal, ¿cuántas horas posterior al evento debería hacerse ese estudio para determinar si realmente hay peligro para quienes transitan por la zona? Lo que van a ser explicado el municipio, el director de obras públicas municipales y los técnicos de estudio son pruebas de carga utilizando volquetas. Eso es algo gradual. Se ubican las volquetas sobre la losa del puente y se mide la deflexión de las vigas. Se hacen registros, se estudia si el comportamiento corresponde al diseño, si el comportamiento corresponde a lo que estaba previsto. Y luego se descarga el puente para ver si existe la total recuperación. Es decir, que no haya un... Que no haya una deformación permanente, que los materiales no hayan perdido su condición elástica. Porque si hay una deformación permanente, al descargar el puente quiere decir que existe un daño... Estructural como tal, ¿no? Estructural como tal, sí. Javier. Sí, muchísimas gracias, ingeniero, por su tan amable presencia aquí en un tan importante tema como es el de las estructuras en la ciudad de Guayaquil.